Paco Fuentes, el reportero que fue abofeteado por Eduardo Yáñez, a finales de 2017 en Estados Unidos, pretende una buena indemnización por parte del actor. Pide a la Suprema Corte que indague en los bienes de Yáñez. Según información en distintos portales de noticias, el caso de Eduardo Yáñez lo llevarán a juicio durante 2019 y las leyes será quien determine qué cantidad se le dará al periodista afectado. Eduardo Yáñez golpeó a Fuentes, quien se desempeñaba como reportero de El Gordo y la Flaca, durante una alfombra roja. Fuentes cuestionó a Yáñez sobre su vida privada, y no le agradó, por eso le habría dado una cachetada delante de la gente. Tras el incidente, Paco Fuentes cae el afectado, demandó al actor. Ahora, la firma a lo ver quiénes representan legalmente a Fuentes, dieron a conocer que el comunicador quiere llevar el caso a sus últimas consecuencias. A través de redes sociales, los abogados informaron que Fuentes pidió a la Suprema Corte de Los Ángeles, California, indagar en los bienes materiales de Yáñez. Con base en eso, buscará que lo indemnis por la agresión. Foto, captura de pantalla. El señor Fuentes intentará buscar una indemnización basada en los bienes netos y la condición financiera del señor Yáñez, compartió la firma a Lobey. Los representantes del reportero de Univision afirman que el caso va más allá de la bofetada que recibió. Mi cliente está muy emocionado de llevar este caso a juicio. Siempre ha insistido en que no solo se trata de él, sino de la libertad de prensa y de asegurar que los reporteros puedan hacer su trabajo sin temor a represalias físicas, detallan. El juicio en contra del actor está programado para el 23 de abril de 2019. En esta nota.